hola amigos como están les doy la bienvenida a este nuestro canal que se llama cocinando con miriam cruz el día de hoy en nuestra receta por menos de 100 pesos vamos a hacer un filete empapelado con verduras y un poco de arroz fácil económico y delicioso vamos a comenzar con los ingredientes lo que vamos a ocupar son cuatro filetes cazón porque vienen más gruesos estos vamos a ocupar también lo que es calabaza jitomate cebolla esto lo vamos a partir en rodajas delgadas para que se puedan cocer rápido vamos a ocupar un poco de mantequilla un poco de sal de ajo este es un sazonador si ustedes no tienen pueden agregarle sal y también vamos a ocupar papel de aluminio hay que checar o medir depende para que nos tape completamente nuestro filete vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer en el papel de aluminio vamos a ponerle la mantequilla aquí vamos a agregar la cebolla todas nuestras verduras tienen que ser delgadas para que se puedan cocer rápido acordemos que la cocción de nuestro pescado es rápida ahora vamos a poner nuestro filete y aquí vamos a ponerle un poco de nuestro sal de ajo ya no va a requerir sal porque por lo mismo nos dice el nombre de este sazonador que tiene sal y ajo molido y ya que está así vamos a empezar a agregarle las verduras acomodarlas como ustedes gusten la calabacita también lo podemos poner unas poquitas abajo vamos a agregarle el jitomate y esto va a ir cocido ya sea en un sartén o en un comal miren para que le dé el colorcito también incluso le pueden agregar un poco de cilantro y eso es todo vamos a empezar a taparlo vamos a darle vuelta así y empezar a cerrarlo no debe de quedar nada afuera porque este pescado se va a cocer en su mismo vapor vamos a sellar perfectamente y esta comida es para cuatro personas les voy a dejar el link de cómo hacer el arroz en la cajita de información ya solamente es para que ustedes lo hagan lo chequen y rinda más y ya que es así vamos a proceder a ponerlas ya sea en un sartén o en un comal caliente mira aquí ya las coloque y lo que vamos a hacer es taparlas para que se cozan más rápido aproximadamente son 10 minutos de cada lado a fuego medio y este es el resultado espero que les haya gustado si fue así no olviden regalarme un me gusta compartir este vídeo y suscribirse les comento que de los cuatro filetes fueron 50 pesos 5 pesos de dos calabazas 5 pesos de los tomates el y gastamos aproximadamente en el arroz solamente 30 pesos es un total de 40 y supongamos que en el papel aluminio gastemos de 5 a 10 pesos no olviden suscribirse y poner en los comentarios que les pareció que yo los bendiga nos vemos el viernes con nueva receta de postre gracias